Somos Los Ángeles y esto es verdad o reto con basquetboleros. Eh, ¿verdad o reto? Somos Los Ángeles y esto es verdad o reto con basquetboleros. Güey, no puede, güey. Lo voy a decir yo. Somos Los Ángeles y esto es verdad o reto con basquetboleros. Pero, ¿cuál es la verdad o reto? Ya no entendí. ¿Por qué verdad o reto, güey? Está difícil. Yo estoy diciendo verdad o reto, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez. Somos Ángeles y esto es reto con basquetboleros. Vas. Somos Los Ángeles y esto es reto con basquetboleros. No, que sí, dale, que sí sea verdad o reto. O sea, el reto parece que no les explican bien. Reto, muerdes el chile sin albur. No es así, no es así, así. Verdad, te preguntamos algo del equipo ahí medio polémico y tienes que decir lo que pienses de él. Ahora, ¿sabes? Dale, dale, va. Pero si la metes yo decido a quién tú le vas a preguntar. No, o sea, tú ya te exentas. No, ya, si la fallas, madre, se toca. No valió. ¿Qué, güey? No valió. ¿Qué, güey? Otra vez, no valió. Que lo presente. Sí, a ver. Sí, va a ser yo, ¿no? Sí, porque están remensos. Vas tú. Preséntalo. Preséntate. ¿Cómo se llama? ¿Fan basquetboleros o qué? Basquetboleros. Cuento que se ríe. Ya, cuento. No, no, güey. Hola, somos Los Ángeles de Ciudad de México y esto es Verdado Reto con basquetboleros. Súper fácil, les explico. Ok, consiste en, tiras la pelotita, si entra, pues ya, te exentaste. Si no, ¿verdad o reto? Reto. Le mueres al chile. Sin albur. Sin albur, le mueres al chile. ¿Verdad? Te preguntamos ahí algo medio polémico del equipo. Algo ahí que se ponga candente. Tú no empiezas. Dale. No, yo no empiezo. Tú. Empieza Beto. La patea. ¡Ey! Pásatelo, güey. No es cierto y lo traes. Trágalo, trágalo, trágalo. No, man. No sé de este ríe. Voy yo. Voy yo. No, hombre. ¿Verdad o reto? Verdad, verdad, verdad. Si pudieras correr a uno del equipo. Ajá, sí. Si pudieras correr a uno del equipo, ¿quién sería? No, yo mejor. Excepto tú. Excepto tú. O sea, tú no puedes. Tú no puedes. Dale. Es pura cura. O sea, hipotéticamente todo. Sí, hipotéticamente. Si tuviera que correr a alguien, yo creo que sería al Jacobi. Al Jacobi. Al Jacobi. Va, va. Pero ¿por qué? No, ya, 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 ya. Ya la tiende rota. ¿Por qué? ¿Verdad? Cuéntale. Cuéntale si quieres. Es verdad. Una que esté buena. ¿Quién te gusta el equipo? Todos. ¿Quién te cae mejor de los dos coaches? Verga, está fuerte. Con los dos me caen bien, güey. Pero, por ejemplo, Gustavo es más serio, güey. Y Javi es más locochón, güey. Le gusta decir, hey, ¿qué es? Tú nos invito como mexicano, güey. Y ponerle toda la risa, güey. Güey, no contestaste, güey. ¿Tú no contestaste, güey? Javi, pues, Javi. Se van a evitar, güey, pero es pura cura. Pero a los dos quiero. Reto, reto, reto. ¿Quién te cae mejor de los dos cochos? Pero no es mucho. ¡Reto, reto, güey! ¡Ándale! ¡Reto, reto! ¡Ah, tú eres fan de eso! No, güey, no. ¡Dale, verdad! ¿Quién te cae mejor de los dos coches? Ya preguntaste eso, güey. No se puede preguntar lo mismo, güey. No pusiste reglas. ¿Quién te cae más mal de los dos coches? Ah, ¿quién te cae más mal de los dos coches? ¿Y por qué, güey? Ya dije. Es que no me caen mal los coches. Te veo bien con ellos. Tú me dijiste a mí. ¿Tienes que haces uno, dile? Tienes que ser. No, pues yo siento que, o sea, no es que me caiga más mal, pero tengo menos relación con Gus. O sea, con Gus es mucho más serio. Profesional. O sea, con Javi, Javi se presta más con nosotros, te digo. O sea, como dices, nos imita y echamos desmadre y de que vamos aquí y allá. Y está como que más en contacto con nosotros. Entonces, ¿podría decir? Javi, digo, Gus. Gus, ajá, sí, se podría decir. O sea, te la estás diciendo prácticamente, imagina que te cae mal Gus. Güey, nunca dije eso, güey. Me llevo muy bien con él igual. Ahora sí, el que falle. Chilazo, chilazo. El que falle. Chilazo. Chilazo. No, güey. Y tira así. Y hacia atrás, güey. Vas. Vas tú, chui. No, ¿verdad? Estás diciendo que ahora fallé. No. Uy. Dale, no. Verdad, verdad. No, ya no es verdad. Eh, lo falta el reto, espérate. Es verdad, les dije. Ah, bueno, pues. Tú por una salsa, vecino como nuestra, güey. Va, te tengo que pensar una buena. No se preocupen, a la media hora lo cortamos. Sí, va. Es que, ¿qué le preguntamos este? No sé, güey. No sé, güey. Pues, ¿qué? Es un video. ¿Cuál es ese? Gracias, gracias. No, ya, dale. Reto. Le tengo que pensar. Pero ya todo. Ya, cómale todo. Aquí no hay opción. No, fíjate, fíjate. Sí, fíjate. Todavía no. Fallo. Así como pastilla. Así me va a hacer yo. Lo voy a morder y lo voy a tragar así. Yo también. O sea, ¿ya piensas que vas a fallar? Sí. Vas, 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 vas. No. ¿Quién es? Nada. Pero pásame, me pásame una agua, por favor. Es lo mismo. Pues, igual con el chile ya los gérmenes se matan. Gracias. Hay que quitarle la semillita, güey. Ándale así, güey. El güey tiene masa adentro, güey. Vamos a ir a morir un cacho, güey. Eh, ¿y la abuelita? La trae allá, coach. Me voy a quitar para que te vean todos en la cámara. Me voy a quitar para que te vean todos en la cámara. Vuelta para allá, güey. Dale, dale. No lo hagas. No te lo traes. No te lo traes. No te lo traes. No te lo traes, mamá. No. No te lo traes. Dale. No lo traes, bro. No te lo traes. Nada, ¿por día qué, güey? Es un chico rificoso, ¿no, man? Se pasó donde danza con esto, güey. Se suspende el gira a Culiacán porque estaba se perdiando de la panza. No, 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 ni porque le coló. No, ni porque le coló. No, 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 no. Verdad, una así. La jefa, mi Lady, la respondo. Come, come. Vamos, come. Comele. Sí, haz de aquí un duro. ¿Yo empecé? Son tres rondas, güey. ¿Yo empecé? ¿Ya van las tres? No, ya, ya. ¿Sí, ya? ¿Yo empecé? ¿Ya? Ahí está. Última, última. No, ya. Pero ahora pura verdad. Sí, sin chile. Sin chile. Ese fue puro reto. Ahora sí pura verdad. Ah, ya. Para todos. Pero piensa en unas chidas. Simón. La neta. Pero verdad de lo que sé. ¿También del equipo? Algo así. Ya, de sus vidas completas. Yo me hace una y ya la tengo. Ay, qué bruto. Vas. Güey, qué pedo, güey. Ya pregúntenle a mí así. Mal contenido. Ya, díganle a Gustavo. Así nada más. Ni por qué coló. Güey, a esa la quería preguntar, güey. ¿Puedes saber un concha? ¿Puedes saber un concha en mi arriba? Se salió, se salió. ¿Qué va la pregunta? Si pudiste. ¿Correr un coach? ¿A cuál concha en mi arriba? No. Fuck. Eh. ¿A Javi? Al Javi. ¿Por qué es pañal, güey? ¿Por qué es pañal, güey? Eso fue awesome. Pues. Solo hay dos ocho. Si no era A, era B, no sé. Ah, güey. Es un maldoso, güey. Güey, le tiraste así. Sí, güey, le tiraste así, güey. No lo metí. Tú pregúntale. No, tengo unas buenas. A ver. Le preguntan a Che. ¿Qué acabas? A ver. Bueno, no son tantas. ¿Qué prefieres? Ya se me olvidó. No. ¿Quién es el jugador que más te caga? ¿Del equipo? Sí. Que te cae mal. La NBA. Que te cae mal. Que te... Si tuvieras una pistola y solo tienes que matar a uno del equipo, ¿a quién matas? Buena pregunta. Esa ya está matando. Buena pregunta, buena pregunta. Reformula, reformula la película. Reformula. Mato a... No. ¿A quién matas? ¿A quién te coge? No, no, no. Ya. ¿O cómo? ¿Quién se pone en el hielo? Ya no se muere. ¿Qué te cuesta? ¿Quién te come? ¿Y a quién te casa? Eh. ¿Qué más mal te cae del equipo? ¿Qué más me cae? ¿Tú, güey? Extranjero. Ya con dos ahí. Hombre, me cae mal. Enfrente de todos. Pásala con la dita. Extranjero. Arre, saca la otra que tienes. ¿Dijiste que tienes de mucho? A ver, tú te das la pregunta. Tú te das buenas. ¿Cuál es la peor ciudad? La que menos te ha gustado de todas en donde has jugado, pero... No, ¿cuál es el peor equipo en el que has estado en Ciudad Copa? Hablando de todo, así. ¿En el peor que... ¿En el que he estado? Organización. El peor equipo que has estado en Ciudad Copa. Compañeros. ¿Qué más más la pasaste, mejor? Mochis. Sí, sí. ¿Ahí me conociste, güey? Pues sí, o sea... Por eso. Tú y el Giovanni eran lo único que así me mantenía ahí al margen, güey. Que estaba chido, güey. Lo demás, sí... Sí era demasiado estrés, güey. Y a mí no me gustó mucho Mochis, güey. ¿Masió? Sí. Y como nos tenían, tampoco estaba tan chido, entonces... Bueno, toca a Cori otra vez. A ver si falla, a ver si falla. A ver si falla, a ver si falla. A ver si falla. Ya fueron tres rojas. A ver, díle, díle. A ver si trae truco. Chile, chile. Sí. Y yo me son de madre. Nosotros somos el equipo de Ángeles. Síganos en las redes sociales para que estén pendientes de nuestros partidos aquí en el Juan de la Barrera. Hola, nosotros somos los Ángeles de Ciudad de México y les invitamos a nuestros partidos en el Juan de la Barrera. Amigos, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos como Ángeles de la Ciudad de México. Hola, amigos, somos los Ángeles de la Ciudad de México y queremos hacerles la cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes. Vamos a poner varias dinámicas, vamos a poner los horarios de los partidos. Hola, amigos, somos los Ángeles de la Ciudad de México. Los invitamos a que vayan a apoyar a nuestros partidos en el Juan de la Barrera. Chequen el calendario, en las redes sociales y los esperamos. Bueno, esto fue verdadero reto, medio chicharrón allí con estos. Somos los Ángeles de Ciudad de México y gracias por la invitación, brother. Nos estamos viendo. See you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!